Música ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que quede su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé Me querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer No sé, ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Vaya! ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé a ti la podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé Yo no sé, yo no sé si volveré a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera feliz Que me hiciera feliz como ayer ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Y quién será? La canción es la pregunta o la pregunta es la canción Que ha conocido este tema ¿Quién será?